En el partido más disputado entre Cienfogueros y Tuneros, devino el enfrentamiento de la jornada dominical para cierre de la confrontación de los elefantes ante los campeones nacionales de la Serie 62, efectuado en el Julio Antonio Meya de la Oriental Provincia. Los locales marcaron primero en el índice de apertura, frente al serpentinero abridor de los elefantes Hermes González, quien tiró seis capítulos tolerando tres anotaciones. Cuando abandonó el montículo, dejó arriba a su equipo. En el séptimo episodio, ante el relevista Kevin Hernández, los locales empataron el choque y con posibilidades de irse arriba, el mentor Cienfogueros trajo a Luis Alejandro Serpa, quien con una que hubo otra amenaza de sus rivales, logró neutralizar la ofensiva tunera. En condiciones de home club, en el final del noveno episodio, los paquidermos dejaron al campo a los tuneros con batazo oportuno de Jorge Zúñiga, quien en tarde de gala, batió de 5-4, y con participación en cuatro de las seis anotaciones de su equipo. Ahora, la novena sudeña presenta un balance de siete sonrisas con 15 descalabros, cuando a partir de mañana se las verán en el Guillermo Moncada con las avispas santiagueras, para después retornar a su cuarta general para enfrentar a las novenas de Holguín y Camagüegui. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.